Para ingresar al escritorio de nuestra página web, en la barra de direcciones, escribiremos la dirección de nuestra web barra wp-login.php. Allí nos aparecerá la página que figura en pantalla y colocaremos usuario y contraseña. Para crear una categoría, comenzaremos posicionándonos en la barra lateral donde dice entradas y luego iremos a categorías. Allí elegiremos el nombre que deseemos colocarle a nuestra categoría, en este caso deportes, y luego el sluque será lo que mostrará en URL. Hacemos clic en añadir una nueva categoría. Luego iremos a la barra lateral en el apartado apariencia y seleccionaremos menú. A la izquierda nos mostrará un listado donde tendremos que ir a categorías y seleccionar la que deseemos añadir al menú para que figure en la página principal. Para finalizar le damos a guardar menú. Para crear una subcategoría, iremos nuevamente a entradas y luego categoría. De la misma forma que antes, escribimos el nombre de la subcategoría que deseemos, en este caso fútbol y el sluque. Debajo nos figurará categoría superior que refiere a la jerarquía de las categorías. Se nos abrirá un menú desplegable con todas las categorías superiores y, en este caso, seleccionaremos deportes que es donde queremos que vaya esta subcategoría. Le damos a añadir nueva categoría y listo. Veremos al costado derecho que las subcategorías aparecen con un guión al frente.